Y lo que has dicho antes, pues, porque pienso que más que construir, nos enseñan. Están todo el rato, nos quieren enseñar, y casi, bueno, no dentro de todos, pero bueno, casi muchos profesores, nos quieren enseñar y no nos dejan construir a nosotros. Y si a nosotros nos hacen eso, nosotros luego vamos a hacer lo mismo con los hijos, con los hijos o con los niños. Y quería que nos dieran espacios para construir, no para memorizar y hacer esa crítica. Y también, a ver cómo se podía hacer, hacer una escuela y formar unos profesores que tengan en cuenta eso. Pues, no como antes, como tradicional, que nos quieren, pues eso, memorizar, enseñar y que eso. Lo menos el resto nos confunde. Bueno, aquí se abre el otro tema, que yo no toqué en esta conferencia, que es el tema de la educación. Exactamente de este tema voy a hablar el sábado, el sábado próximo, sí, en San Sebastián. Porque una de las dos jornadas, la de viernes, es sobre el tema de la ciudad de los niños, y el otro sobre el tema de una escuela para todos, que es exactamente este tema. No puedo recuperar todo el tema, pero yo creo que el gran reto de la escuela de hoy es que, mientras que a nivel de derechos se consiguió que todos los niños españoles, así como italianos, participen a la escuela y acumplen con la obligación escolar, la escuela que seguimos ofreciendo es una escuela para pocos. Por lo cual, la mayoría de los niños que no tienen bases culturales ofrecidas por sus familias, no entienden la propuesta escolar y fracasan. Que se queden o no se queden dentro de la escuela no cambia mucho. De hecho, no aprovechan. Y para cambiar esta situación, no podemos confiar en las leyes. Las leyes nunca han tenido capacidad de cambiar las prácticas. Hacer buenas leyes es fácil. Ahora vosotros estáis esperando una ley que no es buena. Y bueno, pero tampoco esta podrá empeorar la escuela, así como una buena ley no consigue amejorarla. Lo único que puede cambiar la escuela son los maestros. Y es aquí, en este lugar, que se prepara una buena escuela. Porque un buen maestro no tiene remedio que hacer una buena escuela. Un maestro regular o incapaz no podrá hacer una buena escuela, a pesar que tenemos óptimas leyes que casi lo obligan. No, no lo consiguen. Ahora, ¿cuál es? El problema es cómo se forman buenos maestros.